Payment Protection Program, forma 3508-S. Esta es la nueva forma. El SBA de Estados Unidos, en conjunto con el Departamento del Tesoro, ha publicado la solicitud de condonación de préstamos. Una solicitud mucho más simple para que usted pueda hacer el perdón del Payment Protection Program, el PPP, si su préstamo es hasta $50,000 o menos. Esta acción agiliza el proceso de condonación para brindar alivio financiero y administrativo a las empresas más pequeñas en Estados Unidos, al tiempo que garantiza una administración sólida del dinero de los contribuyentes. El SBA y el Departamento del Tesoro también tratan de aliviar esta carga a los prestamistas del PPP, permitiendo que los prestamistas procesen las solicitudes de condonación más rápido. El SBA comenzó a aprobar solicitudes de condonación de préstamo y a remitir los pagos de condonación a los prestamistas, a los bancos, a los proveedores, a quien le otorgó a usted el préstamo a partir del 2 de octubre. El SBA continuará procesando todas las solicitudes de condonación de una manera más rápida. Y aquí tenemos las instrucciones para que los prestatarios puedan utilizar el formulario de condonación del PPP 3508 de una forma mucho más rápida, fácil y efectiva. Entonces, igual, si usted es el prestatario, puede solicitar la condonación de su préstamo del Programa de Protección de Cheques de Pago PPP, Paycheck Protection Program, utilizando el formulario 3508-S del SBA. Solo si el monto total del préstamo que usted recibió es no más de 50,000 dólares. Sin embargo, un prestatario que junto con sus afiliados recibió el PPP por un total de hasta 2 millones deberá hacer la otra forma, ya sea la 3508 o la 3508-EZ. El formulario 3508-S del SBA aquí requiere menos cálculos, menos documentación para los prestatarios elegibles. Los prestatarios que utilizan el programa o el formulario 3508-S del SBA están exentos de reducciones de los montos de condonación de préstamo en función de las reducciones en los empleados. Y el cálculo del FTE, que es el equivalente o equivalente a tiempo completo en los sueldos o salarios. El formulario 3508 tampoco requiere revisar ni analizar este cálculo. No se requiere que muestren los cálculos utilizados para determinar y revisar estos cálculos como parte del proceso de revisión de préstamo. Se debe completar el formulario 3508-S del SBA y de acuerdo con las instrucciones y a continuación enviarlo al prestamista para que éste haga el desglose y pueda efectuarse ya el perdón definitivo. Los prestatarios también pueden completar las solicitudes electrónicamente a través de su prestamista si éste tiene una aplicación de este tipo. Las instrucciones para el formulario son las siguientes. Nombre del negocio. Aquí vamos a poner el nombre del negocio. Si hay un DBA, la dirección del negocio, el número federal, el teléfono y el contacto primario con su correo electrónico. Es importantísimo poner el número de préstamo. Debe ingresar el número de préstamo asignado por el SBA. También debe asignarse el monto del préstamo. Recuerde, no puede ser más de 50 mil dólares porque esta forma descalificaría. Cuántos empleados tuvo el momento del préstamo y cuántos empleados tuvo al final, es decir, hoy, cuánto está haciendo. Si es que tuvo el lender, PPP lender, quién fue el proveedor, vamos a tener un número, loan disbursement date, cuando le entregaron el préstamo EIDL. Si usted tuvo el EIDL, poner el monto del EIDL y si tuvo también préstamo de EIDL. Luego, se tiene que poner las iniciales en cada una de estas casillas y con esto usted está afirmando que está en cumplimiento de esto su nombre y apellido. Por supuesto, porque usted es la persona encargada. La firma, la firma, la fecha en la que usted está haciendo la aplicación y el título. Esto es lo que dice que tiene que hacer. Ahora, bien, vamos a expresar, vamos a explicar lo que tiene que pasar después, porque no solamente con que usted llene la aplicación. Usted tiene que haber hecho un cálculo para esto y ver que hay el préstamo. El periodo cubierto de 24 semanas, 168 días, que comienza en la fecha en el que usted recibió el préstamo o una fecha alternativa en la que empezó a pagar. El periodo cubierto de nómina alternativo es cuando usted empezó a pagar y hay que contar desde ahí las 24 semanas. Usted puede pagar semanal, bisemanal, quincenal o mensual, dependiendo de lo que usted puede hacer los pagos. La compensación en efectivo, la suma del salario bruto, salario, propinas, comisiones, licencia por enfermedad, etc. Todo lo que usted entregó a su empleado. Para cada empleado individual, la cantidad total de compensación en efectivo elegible por la condonación no puede exceder un salario anual de 100 mil dólares. Prorrateado para el periodo, para un periodo cubierto de ocho semanas son 15 mil 385, para un periodo cubierto de 24 semanas, un total de 46 mil 164 para propósitos de la forma 3508 EZ. Beneficios para los empleados del monto total del pago por prestatario, contribuciones al empleador. Todo eso consta en la parte que usted debería reportarlo. Es importante que usted guarde la documentación necesaria en caso de una auditoría. Documentación que verifica la compensación en efectivo elegible y los pagos de beneficios no en efectivo del periodo abierto, del periodo cubierto de nómina alternativa, que consta en cada una de las siguientes. Extracto de cuenta bancaria, informes de proveedores de servicios de nómina, de terceros de documentación y monto de la compensación pagada a cada uno de los empleados. Formularios de impuestos presentados al IRS. Estos son los formularios 941, el formulario 940, las formas W3 y las formas RT, que es el Red Employment de los estados. Si es que usted pagó en parte servicios, tiene que tener servicios de pago, cheques cancelados, estados de cuenta de documentación, el monto de las contribuciones del empleador, de seguro médico, del empleado y planes de jubilación. Si existen documentos pagados y recibos pagados, dinero que pagó, que no está relacionado a la nómina, como pagos de intereses e hipotecas, el pago de la renta, servicios públicos, se debe mantener los registros relacionados con el dinero que usted utilizó por el PPP. Desde el prestatario, incluida la documentación presentada con la solicitud del préstamo. Documentación que respalde las certificaciones del préstamo en cuanto a su elegibilidad para el préstamo. Porque en caso de una auditoría van a ir desde que se inició la solicitud hasta el momento de la condonación. El prestatario debe conservar toda esa documentación en archivos durante seis años, después de la fecha que el préstamo sea condonado o reembolsado en su totalidad, al permitir que los representantes autorizados del Small Business Administration, incluidos en los representantes de la oficina del Inspector General de la Nación, puedan acceder a los archivos que usted los tiene. Les deseo muchísima suerte con el perdón de su préstamo y cualquier cosa puede dejarme un comentario. Muchas gracias.